Los taquilleros, ellos son Maroyu, música maestro. Maroyu, como dice Bolivia, chupapi, chupapi, Maroyu, chupapi, chupapi, Maroyu. Güey, 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 ya, dejando huellas en el mundo entero. Tantos años que yo te he amado, tantas ilusiones lo has matado. ¿Dónde está ese amor que nos juramos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas? No, y no, no más dolor, una y otra vez te has engañado, una y otra vez te has desgozado. No, y no, no más traición, no, y no, no más dolor. Arriba, 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 y este la pasa el alto, para todo el mundo, siempre taquilleros. Tantos años que yo te he amado, tantas ilusiones lo has matado. Tantos años que yo te he amado, tantas ilusiones lo has matado. ¿Dónde está ese amor que nos juramos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas? No, y no, no más dolor. ¿Cómo dice, cómo dice? Una y otra vez te has engañado, una y otra vez te has desgotado. No, y no, no más traición, no, y no, no más dolor. Arriba, arriba, muévanse, 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 muévanse todos. Marolo, en concierto, concierto, cantamos, cantamos. Una y otra vez te has engañado, una y otra vez te has desgotado. No, y no, no más traición, no, y no, no más dolor. Como dice, una y otra vez te has desgotado. No, y no, no más traición, no, y no, no más dolor. ¡Arriba! 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 Desde la parte del alto, en concierto virtual Los taquilleros, siempre taquilleros ¡Como dice el mundo! ¡Chupati, chupati! ¡Maroyú! ¡Chupati, chupati! ¡Maroyú! ¡Arriba! 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 Porque yo siempre me embosan y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando echó la forma así Es por eso que tenés que si, no sólo así como hasta el viento necesita agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Subo por ella Subo por ella Por ella, por ella Subo por ella Subo por ella Arriba las palmas la paz Muévase, muévase Muévase con barullo Pai, 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 pai Por ella, por ella Por ella Aunque el mal pague Porque yo siempre me embosan y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que tenés que si, no sólo a ti como hasta el viento necesita agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella Subo por ella Subo por ella Arriba las palmas la paz Arriba las palmas, Bolivia Arriba las palmas, Bolivia Arriba las palmas, Bolivia Arriba las palmas, Arriba las palmas, Arriba las palmas, Arriba las palmas, Bolivia Esto, 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 esto Arriba, arriba, arriba las palmas, palmas arriba, palmas arriba Mentirosa, mentirosa, ayer te visto yo, mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor, mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Cantamos el domingo, el domingo, te vi en brazos de otro El domingo, el domingo, si no andabas con otro amor Arriba, arriba las palmas, arriba las palmas Bolivia ¡Huevanse! ¡Huevanse! ¡Huevanse con Maroyo! ¡Huevanse! 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 ¡ Otro amor Mentirosa, mentirosa ¿Para qué quiero tu amor? Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor ¡Cantamos, cantamos! El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Te vi en brazos de otro ¿De dónde? El domingo, el domingo En el aeropuerto Y no andabas Como flotos ¡Cantamos! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Que arriba, policía! ¡Que arriba! ¡Cantamos, cantamos! El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Te vi en brazos de otro ¿De dónde? ¿De dónde? El domingo, el domingo En la ceja, en la ceja Y no andabas Con otro amor ¡Dónde! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Vamos, barro en vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! Todo el mundo arriba, las palmas, palmas arriba ¡Eso, eso, eso es! Sigue, 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 sigue la música en el concierto virtual El Pajarito, el pajarito del Grupo Marroyo El Pajarito del Grupo Marroyo, en el alto, en el alto Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera No me metería a volar, quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito, quisiera y no quisiera A llorar mi soledad, quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera A tus ojos no hubieran vuelo, quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita, quisiera y no quisiera Hay lastimas que no pueden ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Arriba! ¡El Pajarito del Grupo Marroyo, en vivo, vivo, vivo! En la palma de mi mano, quisiera y no quisiera Yo quisiera retratarte, quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente, quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte, quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Si un pajarito fuera, quisiera y no quisiera Me metiera en tu senito, quisiera y no quisiera Como un pajarito, como un pajarito en ser ¡Arriba las palmas del alto! ¡El Pajarito del Grupo Marroyo, en concierto! ¡Concierto! ¡Concierto! Juntos Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera No me metería a volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombrón era un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lastima que no puedo ¡Arriba las palmas, Polidio! ¡Arriba! ¡El pajarito de Pumabonu! ¡En concierto, concierto, concierto! ¡Arriba! 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 ¡Continúa la música! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Pero volverá! ¡Avoor! ¡Pero volverá! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas, Polidio! Plásticos, plásticos de barrio Así que puedo dejarte Tú puedes hacerlo ahora Se fue, se fue, se fue 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 Se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue, se fue 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 Se Se fue Se fue Se fue Se Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se Se fue Se fue Se fue Se fue Se Se fue 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 Se Se fue Se fue Se Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se Se fue 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 Se Se fue Se fue Se Se fue 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 Se fue